Oye, qué guay. ¡Hala! ¡Se acuerdan las puertas, novia! ¡Puta, puta, puta! ¡Ah, qué guay! Aquí parece que se me volando. ¡Ay, qué ruta, puente! ¡Tome los pies! ¡Ay, qué ruta, puente! ¡Ay, qué ruta! ¡Ay, qué ruta! ¡Ay, qué ruta! ¿Se os ha caído una vaca? Tienes toma vaca, ¿eh? Falina, han subido por el lado. ¡Hala, mira! ¡Qué alto! ¡Vamos de Paulo! ¡Vamos de Paulo! ¡Hala, qué marido! ¡Hala, pero cuando vas y yo no tengo ahí, cuando me dejas de caer, cuando cojas las chicas, pero las chicas, pero las chicas, pero las chicas, pero las chicas... ¡Joder! ¡Uy! ¡Mira dónde está la mamá marina! ¡Mira dónde está la mamá marina!